Iván Cancino causa revuelo en el caso de Diego Cadena. El abogado Iván Cancino causó revuelo en redes sociales con un reciente trino en su cuenta de X, en el que cuestiona la actuación de la Fiscalía en el caso de Diego Cadena, ex abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta cargos relacionados con presunta manipulación de testigos. Finjamos sorpresa, justo cuando quedaron valiendo cero pesos los testigos Estrella contra Diego Cadena, la Fiscalía corre a imputar a Enrique Pardo y Samuel Sánchez. La persecución y el miedo a que se les caiga aún más su caso está latente, escribió Cancino insinuando que la Fiscalía está tomando medidas para evitar que el caso se desmorone. El trino de Cancino genera un debate en torno a la estrategia de la Fiscalía en este proceso judicial, que ha sido objeto de una amplia atención mediática y política debido a la relación de Cadena con el expresidente Uribe. En su mensaje, Cancino sugiere que la imputación a Pardo y Sánchez podría ser un intento por parte de la Fiscalía de sostener su caso contra Cadena. Después de que los testigos clave hayan perdido credibilidad o su testimonio haya sido cuestionado. El proceso legal contra Diego Cadena ha sido un tema polarizador en Colombia, ya que involucra figuras políticas de alto perfil y alega conductas indebidas en el ámbito judicial. La imputación de Pardo y Sánchez podría marcar una nueva fase en el caso, que será observada de cerca por el público y los medios de comunicación. El trino de Cancino se suma a las críticas y cuestionamientos que se han venido haciendo a la Fiscalía durante el proceso judicial, aumentando la expectativa sobre cómo se desarrollará el caso en las próximas semanas.